Antiguamente, las campanas cumplían diversas funciones. Llamaban a los fieles a la oración, estaban presentes durante la consagración de la misa, advertían del toque de queda a los rezagados, anunciaban bodas y bautizos, sonaban con un tañido fúnebre por cada alma que pasaba mejor vida, alertaban de incendios y disturbios, daban la bienvenida a visitantes distinguidos, anunciaban días festivos y doblaban los tonos apagados para señalar los desastres.